La historia más dura Quizá la historia más dura le tocó al tercer arbolito porque resultó que para él no surgió ningún comprador quedó para el final de todo, casi como si fuera un te descarte a pesar de que su madera era valiosa, pero nadie lo adquirió y terminó siendo requisado por el gobierno ahí nomás, a poca distancia Pilato tenía su pretorio y los tirantes fueron llevados por los soldados romanos a la guarnición de la Torre Antonia pero no fueron destinados a ser un mástil de ninguna estardadita porque su destino fue totalmente el otro Al fondo del pretorio estaba el gallinero y nuestro arbolito fue a parar allí Al poco tiempo sus tirantes estaban convertidos literalmente en palo de gallinero Cualquiera se puede imaginar lo que esto significaría para los sueños de aquel pobre arbolito El tiempo fue pasando lentamente sobre su dolor hasta que un anochecer todo pareció entrar en el terreno de las urgencias Un grupo de soldados había salido sigilosamente con antorches y palos para sorprender a algún malhechor en el corazón de la noche Al rato había regresado cumplida ya su misión Pero seguramente debía tratarse de una persona muy especial porque toda la ciudad se había alborotado El Sanedrín sesionó toda la noche El gallo se había despertado más temprano que de costumbre y por tres veces había lanzado su canto hacia una madrugada que no terminaba de llegar Protestas, maldiciones, preguntas y llantos Y la mañana estuvo aún más agitada que la noche La plaza llena, el gobernador preocupado y nervioso los soldados alertas Y poco antes del mediodía uno de los soldados entró presuroso al gallinero desarmaron de prisa el andamiaje Dos tirantes del arbolito fueron separados del resto y atados en forma de cruz Los cargaron sobre los hombros ensangrentados de aquel mismo maestro que calmara la tempestad en el lago de Galilea y así se inició el doloroso y largo camino hacia el calvario A las tres de la tarde todo estaba consumado El madero de la cruz servía de soporte para el cuerpo muerto del Señor de la vida Y el arbolito de aquel cerro lejano ahora hecho cruz en el Gólgota supo que su sueño se había cumplido en plenitud mucho más de lo que él mismo hubiera imaginado Porque los sueños profundos esos que nos acompañan desde la infancia y a través de toda la vida son ciertos Y quizá no se cumplan de la manera como nosotros los hubiéramos imaginado Pero como Tata Dios está comprometido con ellos su plenitud suele superar inmensamente todos nuestros proyectos A vos, mi joven arbolito, te digo en esta Navidad Confía en tu misterio Desconfía de tus criterios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!